Paso a leerle lo que ha dicho el capitán del equipo, Gallán, después del partido. Ha dicho otros veces, nos han dicho que si no volvíamos nos quitaban tres puntos y quizá más. ¿Quién ha sido quien le ha dicho que les quitaban tres puntos o más? Y si esta ha sido la causa de volver al terreno de juego después del presunto insulto de Juan Caladiaca. Gracias. Bueno, el incidente ha sucedido en la primera parte y ahí hemos visto una reacción de Diacaví que estaba realmente afectado por algo que había sucedido. Y en ese momento nos hemos enterado de que había sido insultado gravemente y que el jugador estaba bastante nervioso. Lógicamente, cuando nos ha referido el insulto, hemos optado por decirle al árbitro que no estábamos de acuerdo con eso y que no seguíamos en el partido. Nos hemos retirado los vestuarios y en el vestuario nos han informado de la posibilidad de que en caso de no volver, pues que seríamos sancionados y que en ese momento hemos comentado con Diaca a ver cómo se encontraba. Él nos ha manifestado que no se encontraba para jugar, pero que entendía perfectamente que nosotros debíamos volver a seguir jugando ante la posible sanción. Y hemos vuelto, hemos vuelto a jugar con la intención lógica de conseguir una victoria, con un motivo más para pelear por la victoria y una victoria que desde luego no hemos conseguido. Aprovecho lógicamente para decir que no ha habido, no, el árbitro no tenía constancia de lo que había sucedido. No ha escuchado nada, ningún asistente ha escuchado nada, no tenía ninguna constancia de lo que realmente había pasado. Y ante esa situación, pues se habrá, se ha visto obligado también creo que a dar continuidad al partido. Lamentamos mucho esa situación, desde luego aprovechamos a condenar todo este tipo de situaciones referentes al racismo y nada más. Es el turno de Valencia Capital Radio, Paco Lloret, cuando quieras, Paco. La pregunta es doble. Primero quería saber cuál era su opinión, su postura, qué es lo que ha hablado con el otro banquillo del Cádiz durante esos momentos. Y ya en la parte estrictamente futbolística es frustrante ver lo que le pasa a este equipo. Hoy ha salido a ganar, ha tenido cortes, ha llegadas y acaba de nuevo perdiendo. No pasa de un gol a favor por partido, no sé, le marcan con mucha facilidad. Le quería preguntar la primera parte y la segunda, por favor. Gracias. Sí, bueno, la parte un poco deportiva es cierto que, como dices, pues en un partido que ya preveíamos que podía ser así, porque en la primera vuelta tuvimos un 71% de posesión, en el día de hoy creo que ha sido un 69%, con dominio territorial, con más tiros que el rival, creo que han sido 11, con más tiros que el rival a portería, creo que han sido 6, con muchas más cornes, con 13 cornes a favor, con lo que podemos entender con toda esa estadística que a veces no refleja la realidad, pero que cuando se dan todos esos elementos podemos estar de acuerdo en que ha habido un dominio como para haber generado más situaciones de gol claras y desde ahí más goles. Pues no hemos sido capaces de hacer gol con bastantes tiros, hemos estado cerca, en algún palo, bueno, hemos estado cerca. No hemos hecho el segundo para sentenciar el partido y luego en una jugada en la que hemos mostrado pues un poco esa debilidad defensiva, dándole tiempo al rival a que cogiera un balón largo, a que se chocaran entre dos jugadores, no había oposición por parte de ninguno de nuestros jugadores y en un centro lateral otra vez, pues bueno, una de las, es cierto que es una de las virtudes del rival, porque las situaciones de banda de uno contra uno, centros laterales y llegadas de sus jugadores al área son una de sus virtudes, junto con las transiciones rápidas, bueno, pues nos han hecho esos dos goles. A pesar de prepararlo, a pesar de estar avisados y de trabajarlo, pues nos los han hecho así. Bueno, es como dices, pues cuando menos preocupante porque muestra que en este tipo de partidos que entiendo podemos hacer más méritos para ganar, pues tampoco lo hemos hecho. Y perdona que se me ha ido la primera pregunta, era... Ah, con, no, bueno, con el banquillo rival la verdad es que apenas he hablado, bueno, con Álvaro en este caso no he hablado nada, con algún jugador, pues bueno, intentaban saber qué había pasado. Yo lo que en ese momento estaba un poco tratándole de hacer ver al árbitro era que sin saber lo que había pasado de repente ha llegado y le ha enseñado una tarjeta amarilla de Acabí, cuando realmente el árbitro si no tenía constancia de nada de lo que había pasado, pues creo que ha resuelto de una manera fácil el ver a un jugador muy nervioso que no estaba haciendo nada como para ser sancionado, simplemente estaba bastante alterado y muy nervioso, sujetado por uno o dos compañeros de su equipo, pero nada como para ser merecedor de la tarjeta. Entonces luego, luego sí me ha dicho que sí, pues que no iba a ser sancionado, que se le iban a quitar, luego ha dicho que no podía quitársela, bueno, una situación en la que era todo eso un poco considero que es secundario cuando lo que realmente es importante es el origen de todo eso y saber que todo ese tipo de cosas creo que las tenemos que eliminar de nuestro fútbol. Es el turno de Onda Cero Valencia, Víctor Lluc, cuando quieras. A ver, Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Quería primero, si puedes confirmar que el insulto que Dios ha dicho, que le ha dicho Cala, es negro de mierda y luego insistirte en que quién es el que os ha dicho que perdíais los tres puntos, si ha sido el árbitro, si ha sido de la liga, si ha sido desde el club, o sea, quién ha sido el que os ha dicho eso. Que podíamos ser sancionados, que podíamos ser sancionados, no sé si se ha concretado, yo lo que he escuchado ha sido que podíamos ser sancionados. Yo no entro a decir si ha sido sancionados por más, menos, pero que podíamos ser sancionados y en ese momento se han comentado muchas cosas porque, como entenderéis, en ese momento de vestuario todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo opina y nunca sabes realmente cuál es la opinión más correcta. Lo que sí hemos tratado de dar serenidad, de comentarlo con Diacaví, de que sabíamos que podía haber una opción de sanción y en ese momento el jugador ha dicho que él entendía eso perfectamente, que él nos encontraba con fuerza y con ánimo para seguir jugando y nosotros le hemos dicho que le apoyábamos 100% en lo que decidiera. Él nos ha dicho que entendía que ante ese riesgo de sanción que continuáramos jugando y es lo que hemos hecho, no poner un poco en peligro esa posible sanción en la que podía poner el club, porque no había, entiendo yo, porque no había una constancia firme de lo que había sucedido, por lo menos el árbitro no la tenía, yo no sé si a través de las cámaras se habrá podido ver algo o no. Es el turno de 99.9 Radio, Pepe Lu García, cuando quieras, Pepe Lu. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Le quería preguntar qué sensación le da que el que en este caso es agradecido, que el que ha perdido recibe el insulto que es de acabar y tenga que acabar en la grada y el que es el agresor, que es el que ha insultado, sigue en el terreno de fuego y hasta el descanso no es cambiado. O sea, da una sensación de que debería ser al contrario. Gracias. Bueno, también estoy de acuerdo. Lo entiendo así y como tú lo comentas, esas mismas palabras se las he comentado al cuarto árbitro nada más salir en el descanso. Perdón, después de la interrupción. Le digo, hombre, para que veáis un poco dentro de lo que ha pasado y quiero que entendáis que nosotros lo que hemos hecho es proteger al jugador que ha sido agredido para que no causara más daño y entendiendo que el jugador que ha provocado todo eso sigue en el campo. No lo entendemos y así se lo he hecho saber al cuarto árbitro también. El turno del chiringuito, Álex Silvestre, cuando quieras, Álex. ¿Qué tal, míster? Hola. Álex Silvestre del chiringuito. Yo te le quería preguntar si puede especificar quién les ha dicho que si no salían podían quitarle tres puntos al Valencia y también si puede especificar qué le ha dicho, qué presuntamente le ha dicho Cala a Diacaví. Bueno, yo creo que ya digo que es un tema realmente importante y grave y no quiero tampoco señalar qué palabras, pero sí decir que es un insulto referente al racismo y que prefiero, no soy yo el protagonista de la acción y creo que debo ser prudente en ese aspecto. Y luego, ya he dicho antes que en ese momento se comentan muchas cosas, se dicen muchas cosas y lo que realmente estaba en peligro era una posible sanción para el club. No sé si tres puntos o incluso más, no lo sé, pero era una posible sanción, es lo que te puedo comentar. También aprovecho para decir que yo he estado dos temporadas en el equipo rival de hoy, que es el Cádiz y estoy dolido, lógicamente, por lo que nos afecta a nosotros, pero también creo que este equipo y este club en concreto es un ejemplo en muchas cosas, su afición es ejemplar y que entiendo que este borrón no es más que eso, que un borrón que ha sucedido y que estoy seguro que más que nadie tratarán de corregir todo este tipo de cosas. Es el turno de la punta media, Fermín Rodríguez, cuando quieras, Fermín. Mister, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, entiendo que no quiere entrar a especificar precisamente eso, quién ha dicho, quién ha comentado, si ha sido de la directiva, si ha sido el delegado. ¿Usted cree que se ha hecho lo correcto, volviendo? Pues yo lo que más me preocupaba en ese momento era el estado de mi jugador y si mi jugador nos hubiera dicho que no creo que debamos jugar, desde luego no habríamos jugado y no habríamos jugado a un arriesgo de que pasara lo que pasara. Pero cuando lo hemos comentado con él y él ha dado ese visto bueno ante una posible sanción en la que continuáramos jugando pero que él no se encontraba, me he visto también un poco con la obligación de tomar esa decisión de bueno, pues tenemos que seguir jugando porque al final lo sustituimos, lo protegemos a nuestro jugador y tenemos que seguir jugando. Pero, como he dicho, con la camiseta de nuestro jugador en el banquillo, esperando ese momento de celebrarlo y de dedicarle esa victoria que no ha podido ser. Vamos con las dos últimas, Radio Sport, Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, ministro, ¿qué tal? En directo, Dani Meroño para Radio Sport, Deportes con Julio Issa. No quiero preguntarle tanto quién les ha dicho que podían ser sancionados, sino quién ha decidido. Ha sido el equipo, el club, el que ha decidido jugar porque mucha gente se pregunta, a mí me hubiera gustado en este sentido que nos hubieran sancionado, que nos hubieran quitado puntos, pero el honor, la dignidad está por encima a veces de la clasificación, de los puntos, del partido. Por eso quería preguntarle, ¿quién ha tomado la decisión de jugar este partido? ¿El club? ¿La plantilla? ¿Usted? Gracias. No, no hay, el tema es que nosotros hemos venido a jugar un partido y como no ha sucedido, no había una constancia de, por parte del árbitro, de que había una prueba de que eso había sucedido, pues debíamos de seguir jugando el partido y no había nada más que hacer. El jugador, como he dicho, que es lo más importante para mí, la opinión del jugador, como ya lo explicaba antes, es la que ha sido y vuelvo a decir lo mismo que os he dicho antes. Acabamos con Cadenaser, con Chimo más mano, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Yo me gustaría reincidir con otro tipo de pregunta, pero sobre el momento en el que les han dicho que les puede sancionar, ¿eso viene del árbitro directamente o viene de una llamada federativa o de una llamada que hacen desde el vestuario a la liga o a la federación? No sé, ¿viene desde dentro o se lo han dicho directamente los árbitros? ¿Qué han dicho los árbitros hoy? Yo no he hablado directamente con los árbitros, pero vuelvo a decir que en ese momento en el vestuario había muchas personas, había muchos comentarios y que yo me he centrado más en hablar con el jugador, que era lo que realmente me importaba. Lo demás ya lo he explicado antes y no te puedo decir nada con más claridad porque en ese momento no había esa claridad.